...experiencia del conductor, este chico de 14 años que lamentablemente perdió la vida y pasó a engrosar una triste lista que tenemos los mendocinos en cuanto a pérdidas de vidas, en cuanto a fallecidos por accidentes de tránsito. Recordemos Mari que en la información oficial lo que se toman son los muertos en el lugar. En el lugar del accidente, exactamente. Incrementa mucho cuando tomamos la otra lista que no la hace oficialmente el gobierno de la provincia y tiene que ver con los que mueren días después, quizás, producto de ser internados o alguna otra situación. Exactamente. Fíjense ustedes esta triste estadística, esta triste lista de los primeros meses de este 2024. 23 fallecidos en enero, 18 en febrero, 15 en marzo, 11 en abril, 13 en mayo y, bueno, finalmente, estas tres víctimas en el mes que estamos transitando. Recién arrancado, ¿no? Junio. Viene muy duro, Mari, con números. La verdad que es como para que nos preocupemos y, bueno, nada, intentemos entre todos mejorar esta situación. Desde acá vayan nuestras condolencias a la familia de este joven. Ojalá se recupere el otro chico, pero el programa viene complicado. Yo repasaba algunos números con nuestro compañero Julián Imasio, que lleva justamente el detalle. Y si tomamos la comparación con el año pasado, te digo que viene más complejo este año. Números más duros. Bueno, vamos a cambiar de tema. Siete de la mañana, 11 minutos. Nuevo paro de los docentes a nivel nacional. Ustedes saben que siguen las complicaciones, sobre todo con los docentes universitarios. Está en contacto con nosotros Yamile Nasralla, que siempre nos recibe con mucha gentileza tempranito en la mañana. Un panorama complejo. Yamile, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte. Hola, Tano. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lamentando nosotros, obviamente, que tengan que recurrir a este tipo de metodología para elevar el reclamo, ¿no? Porque están proponiendo un nuevo paro. Contanos algunos detalles más, por favor. Sí, bueno, nosotros tampoco... También lamentamos tener que llegar a esta medida, pero el gobierno no acusa recibo de nuestros reclamos. Están más enfocados en viajes permanentemente privados. ¡Gracias!